bueno qué tal mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo de remplay o rv como pueden ver aquí estamos para el que no sepa pues estamos al lado del taller friki casa de dax y bueno su gente digámoslo así de esa de esa forma la verdad y vamos a hacer una de las misiones de segunda dosis esta es el vuelo parte 2 estamos pues aquí ajustando par de cositas ustedes saben cómo se hace esto acá el matchmaking cerrado para hacerlo solo todo eso y no ponerme directamente más facilidad pero ponerme un par de cosas o que confirmamos y nos vamos a la misión vamos allá que hay más aquí encerrado vale vamos a hacer es el flow acá como pueden ver como se había dicho el viaje parte 2 es algo de segunda dosis y ok dax me dice girl over there qué sé yo vamos para allá por ellos yo sé parles de conceptos en inglés de pelicocita no se lleven de mí en fin vamos a por ellos a ver qué dax me va a poner a hacer en esta vuelta siempre dax tiene una y todas sus vueltas tienen que cerrar pero vamos allá vamos a esto positivo mi gente activo 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 ay santísimo dios sin chocar sin chocar vamos allá vamos allá vamos allá ah ¡Tenemos que parar esto! ¡Es hora de tomar un maldito stand! Ponen una etiqueta y la playlist del canal. GTA 5. Online todo. Y entre manos. Esa colina tiene un flow, pero... ¿Qué le digo? Vamos subiendo aquí en el carro de... I Love Sprung. Si ustedes ven ahí el baúl atrás. I Love Sprung. Bueno, vamos allá. No estamos en eso. Estamos en misiones. Estamos con DAX. Vamos buscando a DAX. Y chocando también. Eso hubieran sido menos de 10 dólares. Es más, le tengo un challenge. Es que se cuente todos los dólares que yo debería. Al público. Por cada choque. No, pues yo no le voy a dar nada. Si le fuera a dar 10 dólares. Fue un palo. ¡Uf! ¡Durísimo! Pero denle ahí. Compitan en ese challenge. Ay, mi madre. ¿Cuántas veces chocaré yo en este video? Ni yo lo tengo contado. Esa escena... Ay, santo Dios. ¿Cómo fue esa vaina? Eso pareció tan repetido. Cien por cien, cien por cien, cien por cien. Pareció tan repetido. Ah, pero llegamos. Sano y salvo, más o menos. Una pierna menos, digamos. Pero, pero estamos aquí. Por mi familia. No se lleven de lo de la pierna menos. Porque, si pueden ver, tengo... Pues, mi personaje tiene las dos piernas todavía. Vaga la redundancia. Uf. Ellos están allá, acabando con todo. Yo estoy aquí tranquilito. Ya, bueno. Tengo que meterme, porque si no, no termino la misión. Vamos allá. Vamos al flow, vamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay. La gente de edad no sirve, mano. Tengo yo que resolver los dos, chequeate. Fuap. Se fue uno. Habla ahora, habla ahora. El otro, el otro. ¿Dónde que está? No, lo vamos a acabar, lo vamos a acabar. Ve. Uf. Güey. Me están disparando por el otro lado. Agáchate. ¡Diandre, hermano! Yo me quedo disparando. Como que la boca me dice una cosa y... Y yo hago otra. Qué bacanería. Alimentarme por el menú de interacción. Guap. Y ahí... Tenemos vida y chaleco de nuevo. Ay, ya. Con ese glow. Este carro antiguo está bonito, la verdad. Pero no podemos hacer captura de pantalla en este momento. Vamos a... Acabar con estos tipos. Vamos. Saquen la cabeza. No le gusta sacar la cabeza. Lo hubiéramos acabado hace rato. Obvio a Dax de donde vaya. Dax va más lejos que yo. Dax el más valiente. Ese cabrón hijo de su madre. Pero aquí vamos. Cualquiera se pregunta. ¿Por qué yo no salgo detrás de este bendito carro? Bro. Eje. Es un poco complicado, la verdad. Si yo voy salgo detrás de este carro. Si tú te das cuenta en el mapa. Estoy más o menos rodeado de... De... De estos tipos. Así que... Hay un problema. Pero... Estamos aquí. Estamos dando chumbismas diría el cabo. En la... En el señor de los cielos. Pero vale. Como sea. Dejame concentrarme un poco. Para acabar con estos tipos. Calladito. Dejame ver. Que le voy a hacer. Dejame concentrarme. A ver. Estamos de pie. Vamos a por ello. Por fin. Ya. Le dimos van de esta gente. Vamos a ver. Que hay detrás de las fucking puertas. Tengo rato dando vueltas. Uff. Un lacrimógeno. Bacanísimo. Ahorita salen los payasos cuando vienen a ver. Si. Son mamones. Digo esos cabrones. Bienvenido. A mi pequeño trial clínico. Estamos testando una hipótesis. Una suficientemente larga dosa de mi nueva fórmula. Te causarás de ser permanentemente insane. Chequéate los payasos. ¿Qué? ¿Y esa flecha bro? What the heck? Es pathetic. Trapped en tus delusiones. Está muy raro. Muy raro. Muy raro. Muy raro. No sé, no sé. Tú me raro. Porque te ofrezco paz. Algo de verdad. Tienes que alucinete. Algo de verdad. Y casi en medio del precio... ...de mi primer jugador de mercado. Ok, dices lo que quieres... ...en el freerander. ¡Tiene unos buenos... ...esos. ¡Jú-jú! ¡No sé! ¡No sé! Ay mi madre. Virgen Santísima, y quién ha dicho algo, oh, oh, por qué es de extraterrestre ahora, y quién ha dicho algo de los boxers de Dax, Dax, es de encuera, bro, que pasó ahí, bro, bro, what the heck, what the fuck? You're beasts, animals, why can't you see this is the only way? I am the only way. I have the precursor chemicals, a virtual monopoly, society is losing its mind just to take a look at the news. las condiciones son perfectas, mi campaña de marketing se va viral, tengo docentes de celebridades, mi compadre en el jungle está listo ¿por qué tienes que estar en el camino? ok ok me mandaron aquí a matar animales ese es pues bien grande este es un tigre, guepardo, que se yo bueno, guepardo es lo mismo que leopardo una pantera, bien grande todavía es hijo de su madre cuanta oleada de veras que tiene que tiene esta misión porque mira no andamos cansado ni nada y el vídeo bueno ustedes lo también lo corto la verdad oh bueno entonces yo soy comida de pantera ahora mira dije tu madre hablamos ahora eso sirvió un juego disparando de un animal pero en fin bueno estamos acabando un poco con todo bueno estamos acabando un poco con todo y qué bendito oleada la verdad mientras estabas en la prom con ese maldito jock, ¿dónde estaba yo? oh eso es correcto, estudiando, estudiando por este momento y no seré lo que merezco de algún band de freaks, freaks, freaks ok volvimos a caer ahí y... qué será lo que habrá dicho ese tipo nuevamente yo les dejo los audios de ustedes para que se lo vuesen un poquito con un cinemática bueno aquí me voy a concentrar un poco más en el vídeo que en la voz así que mi gente esto está duro suscríbanse dejen su like y no olviden compartir con su gente y si este no te gustó pues hay más vídeos obviamente por mi canal i fucking hate therapist stay away from me creep Mira en el mirro Confronta a ti No necesito dejar un par de ti Solo necesito dejar que te destruyan Espera, eso es yo Estoy tratando de matar No me No me No me Espera, ¿Cállas? Espera, que es uno? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!